En tanto, los dos hospitales más grandes del IES en Quito operan a su capacidad máxima. Las unidades de cuidados intensivos están copadas de pacientes. Andrea Baez, desde el hospital IES Quito Sur, nos tiene un informe sobre la situación. La situación es crítica en la red de salud del IES a escala nacional. Así lo ha mencionado el presidente del directorio ejecutivo, Jorge Huatet. Y es que en todo el país, los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social están trabajando al máximo y las unidades de cuidados intensivos están al 100%. Es lo que sucede en el hospital Carlos Andrade Marín, donde hay pacientes en espera hasta para el área de hospitalización. Y aquí, en el IES Quito Sur, los lugares que se han tenido que adecuar como plan de contingencia, por la alta demanda, están ya recibiendo pacientes. El panorama es preocupante. Vamos cuatro días seguidos con 200 atenciones de pacientes sintomáticos respiratorios que acuden diarios. Y obviamente de eso hay que sacar del 25 al 30% que van a ingresar hospitalización. Las carpas militares pues los vamos habilitando por fases y pues ahora ya estamos con alrededor de las 80 camas ya operativas. 43 camas críticas que están llenas totalmente al 100% y una lista de espera que en realidad no ha bajado. Hablábamos de 27 para el día lunes. Hemos logrado transferir algunos. Sin embargo, hoy amanecimos con 29 pacientes nuevamente. En los exteriores del hospital se vuelven a ver escenas de familiares esperando noticias de su ser querido que ha sido ingresado. Inclusive algunos contagiados vienen a preguntar por algún familiar que está hospitalizado. Muy mal me siento. Ya estoy, desde el 30 estoy mal. Y yo con los síntomas ya no doy más. O sea, mi esposa está positivo internado aquí. Y ahora yo y mi hijo, ya los demás se han hecho lo peor porque parece que estamos todos los de la casa. Un pequeño de cuatro, uno de once y mi hijo de treinta y seis. Las autoridades han señalado que todo este resultado es producto del relajamiento que actualmente vive la población ante el virus del COVID-19 que no se ha ido porque continúa la emergencia. Y hacen un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia y a mantener todas las medidas de bioseguridad. Y hacen un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia y a no bajar la guardia.